Nego corazón El amor, el amor no sabe engañar ni tiene color Me explica la razón de amar, me explica la fe, me explica la paz y la libertad Nego corazón, nego corazón, es todo desaprendido a latir Porque el calor, el calor, el calor, el calor no sabe dudar ni puede mentir Me explica ese latido que me ayuda a vivir, por eso ven, 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 ven Corazón, corazón, corazón vestido No bailes en silencio, baila conmigo Corazón, corazón, corazón vestido No bailes en silencio, baila conmigo Blanco corazón, negro corazón Distinta piel, identica voz Porque el valor, el valor, el valor, el valor No es cobre o mortal, ni gloria banal El rayo que no cesa brota del interior Es parte y señal de tu libertad Blanco corazón, negro corazón La luz nos enseñó a respirar Bajo este sol, este sol, este sol, este sol Ya nadie le dio el pan y la sal Las estrictas son las almas cuando llegan al mar Por eso ven, 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 ven Corazón, corazón, corazón vestido No bailes en silencio, baila conmigo Corazón, corazón, corazón vestido No bailes en silencio, baila conmigo No bailes en silencio, baila conmigo Oh Oh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!